Pues así es mi querido Cholo, pues ya estamos preparando todo para el día de hoy a las 3 y media de la tarde aquí pues en esta casa donde nos hicieron el favor de organizar una tocada con dos grupos sensacionales que son Dinamita Show y La Secuencia Muy buena música, muy buena música que vamos a escuchar a partir de las 3 de la tarde Bueno, 3 y media para que todo el mundo esté bien pendiente de lo que va a pasar hoy aquí en 3 Grupero Estamos con La Secuencia que tienen un show preparado sensacional con grupos de antaño y también Dinamita Show que también es un espectáculo sensacional Muchas gracias a todas las familias que nos hicieron el favor de ayudarnos a coordinar la fecha del día de hoy Así que nos vemos hoy a las 3 y media de la tarde, mi querido Cholo No se lo pierda, 3 Grupero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!